Buenas tardes, estamos con Yader Hoxson. Yader, ya está por iniciar lo que es la liga profesional, ya estás anunciado con el Tren del Norte, Tony Rodríguez va a ser el manager. En mi programa siempre me preguntan, Escorcia, el Tren del Norte no ha dado ningún pelotero a conocer, ¿debe estar tranquilo la afición nacional que le va al Tren del Norte en relación a la conformación del equipo del Tren, Yader? Bueno, buenos días, Escorcia. Bueno, gracias por la entrevista. Y bueno, la verdad de la cosa es que tal vez no se ha escuchado nada con el Tren del Norte, pero el Tren del Norte está trabajando en función a hacer el equipo. Yo creo que ya la mayor parte de peloteros extranjeros ya está confirmado, los peloteros nacionales también. Y bueno, la afición del Tren del Norte puede estar tranquila porque se está trabajando en función a hacer un buen equipo y que el Tren del Norte en esta temporada pasemos a una final. Yader, el 3 de noviembre arranca lo que es la profesional, pero con esto de que no hay ningún extranjero todavía en tierras nacional, que no están reunidos los peloteros nacionales allá en el Rufo Marín, hay preocupación. Y mucho la gente me llama y me pregunta, Escorcia, ¿qué ha sabido? Los entrenamientos van a empezar el mes que viene, prácticamente, o sí, el mes que viene, estamos en septiembre todavía, entonces empiezan en octubre, creo que el 3 empiezan o van a empezar el 8. ¿Qué te han dicho allá la alta dirigencia de este list? Bueno, el manager Tony Rodríguez nos reúne toda la semana, pues una vez a la semana nos reunimos para ver el plan de entrenamiento del equipo del Tren del Norte y pues todo está programado para empezar pues en la primera semana del mes de octubre o bien en la segunda semana, pero todavía no se ha definido realmente qué día va a empezar, pero sí en el mes de octubre o antes de empezar el 15 de octubre, pues yo creo que nosotros ya vamos a estar reunidos en el Rufo Marín para empezar las prácticas del equipo Tren del Norte y trabajar pues en función pues al plan de entrenamiento que se está ahorita planteando pues en las reuniones que hacemos nosotros. Aparte de Jair Hobson, Tony Rodríguez, ¿quiénes más van a estar acompañando al equipo como cuerpo técnico? Bueno, vienen dos puertorriqueños más, aparte del manager que es Tony, son coaches que están trabajando en ligas menores, trabajan con Kansas City, y otro que está trabajando en Puerto Rico pues con ligas, pues ahí, pero él ha trabajado con ligas menores también y está en el coach de Picheo, está Raude y José Luis Quiroz creo que va de coach de bullpen y mi persona pues que voy a estar ahora como coach de banca pues a la par de Tony Rodríguez y los dos muchachos que vienen de Puerto Rico van a estar en la raya. Yader, nosotros vamos a tener como Masaya a tres peloteros, creo que va a estar Bones, va a estar Fred Billy y el propio Renato, vos vas a estar en el cuerpo técnico, ¿cree vos que haya posibilidades de ver a un equipo del Tren del Norte jugando en el Roberto Clemente nuevo? Bueno, Acorcia, eso no te lo podría decir porque vos sabés que son convenios entre la liga pues y los dueños de equipo, pero sí, como peloteros del equipo de Masaya que va a estar Bones, Renato, el mismo Fred Bill pues que va a estar en Chinandega y David Roja pues que va a estar con el Tren este año y mi persona pues que actúa como manager pues este año yo creo que sería bueno pues traer juegos al equipo del Tren aquí al Estadio Nuevo pues que toda la afición creo que va a estar pendiente de eso y la verdad pues que sería una buena opción pues traer el equipo Tren del Norte a jugar varios juegos aquí al Roberto Clemente. ¿Qué se espera, Yader, en esta temporada del Tren del Norte? Empezaron en su primera campaña con Picota siendo demoledores, eran una aplanadora, se achicopalaron en la segunda ronda, quedaron eliminados. ¿Qué se puede esperar? ¿Será este el año del Tren, Yader? Bueno, yo pienso que sí, que este año pues el Tren del Norte pues está conformando un buen equipo. El equipo del Tren pues está trayendo gente experimentada pues en lo que es el cuerpo técnico. Tony Rodríguez pues es un manager pues que sabe jugar a la pelota, que maneja todo el sistema organizativo del béisbol, maneja lo que es el béisbol, maneja lo que es el juego. Y yo creo que como coach yo este año voy a aprender más de lo que he aprendido pues de los otros coaches que he tenido a la par. Y yo creo que los otros dos coaches que vienen van a ayudarnos mucho pues para que el tren estemos en una final porque yo creo que ya los años que ya pasaron pues yo creo que ya quedaron atrás. Pero sí, todos los años hemos sabido manejar pues en qué hemos fallado, en qué hemos salido airosos. Pero yo creo que esta es una liga donde hay mucho bateo, Escorcia, esta liga donde hay mucho bateo y donde se tiene que trabajar más en el picheo. Porque si nosotros tenemos un buen picheo yo creo que el equipo Tren del Norte pues va a llegar largo y nos pueden ver en una final de este año. Yader, vos estuviste en sistema de ligas menores con los Yankees. ¿Ayuda lo que se aprendió en sistema de ligas menores para poder trabajarlo aquí en Nicaragua ya sea en profesional o en Pomares? No, claro que sí. Vos sabés de que todo lo que se aprende pues es bueno. Y uno sigue aprendiendo de todo lo que uno va agarrando experiencia pues de los demás managers, de los demás coaches, de los mismos peloteros. Uno va aprendiendo poco a poco. Y yo creo que todo lo que se aprende en ligas menores pues ayudan de una u otra manera pues a mejorar el equipo. Si vos viste los resultados de este año, al principio no vimos resultados pues. Pero desde que yo agarré el equipo la situación cambió un poco porque yo manejé otras situaciones que no lo hacían aquí. De trabajar es diferente y hacer cosas diferentes para que los muchachos pues mantengan su nivel de juego. Y gracias a Dios pues que logramos ese nivel de juego que tanto el equipo San Fernando estaba deseando. Y bueno, y el próximo año ojalá que yo esté aquí pues para seguir trabajando y mejorando cada año para que este equipo pueda estar en una final y por qué no buscar un campeonato. Yader, para despedirnos un mensaje, ¿verdad? Todo lo que se están viendo en la página nuevo Horizonte Deportivo. Bueno, un saludo pues a la página y a todos los seguidores de Horizonte Deportivo pues que sigan al equipo, que sigan al Tren del Norte y que nos apoyen 100% cuando vengamos a jugar aquí a Roberto Clemente pues si se da la oportunidad. O a Rivas, que son los lugares más cerca, pues Managua porque nos jugamos con el equipo de la capital.